Música Gracias a un grupo humano que se ha formado, que la verdad que año a año trabajan con Maza Inco y en grupo que es para destacar en estos momentos como se desarrolla esta actividad acá en Maipú. Desde la Secretaría consideramos que es una fuente importante de recursos económicos para la localidad y que tiene mucho potencial a desarrollar. Actualmente estamos manejando cifras de movimiento estimativos entre 450.000 a 700.000 dólares por año de movimiento en la localidad de Maipú, sin contar los otros apicultores que vienen a trabajar al partido. Entonces consideramos que es una actividad que está muy dividida, o sea que es muy democrática, hay 120 apicultores registrados en blanco, o sea que hay mucho más, y que genera una segunda actividad económica para los grupos familiares. Bueno, esta es una quinta edición que hemos tenido algunas diferencias con las anteriores, que por problemas de presupuestos y problemas climáticos que ya son conocidos no solamente a Expo Miel, sino a la Expo Ganadera que pasó el año pasado en la Rural. Le agradecimos la colaboración de los últimos cinco años a la asociación, pero lo tuvimos que hacer, vamos a tener que hacerlo en un club, en el Cogging Newby, en el centro. Los motivos son lógicos, presupuestos, las carpas son muy caras, y el tema que también se lo criticó es el problema de clima o barro a nivel de donde se hacía antiguamente. Bueno, los estantes se vendieron todos, va a haber artesanos, va a haber un patio de comida, va a haber una sala de conferencia para temas que son de actividad en el dicho rubro, y bueno, y sumándonos también al espectáculo que brinda la Municipalidad por Medio Cultura el sábado a la noche, llevamos una festita interesante para el fin de semana. Bueno, vos sabés que en la Jueca del Sábado es un sector muy importante en esta actividad, es una pocas zonas que quedan casi exclusivamente ganaderas, con una superficie, hace una simbiosis con la actividad apícola, y se usan mucho menos insumos, herbicidas o productos que no sean naturales, con lo cual se cuenta con una flora multifloral de tréboles, lotus, cardo, flores naturales que generan un gusto y una presentación clara de la mía, que es muy requerida a nivel internacional y muy solicitada. La Municipalidad la apoya como para que se organice no solamente la Expo, sino que se organice como una institución intermedia. Se están haciendo trámites para registrarla como una asociación de apicultores maipuenses, sin fin de lucro, y que defienda la actividad esta, de acá en más acá en la localidad, que tengan la representación. Nosotros lo que esperábamos era que se cumpla la quinta, concluir una quinta exposición, que se realice, que sigamos los contactos, que todos los productores pequeños y medianos de la zona de la cuenca de Salado tengan a la puerta de su casa los 4 o 5 portadores más grandes del país en este rubro, y tengan todos los fabricantes y los mayores vendedores de insumos de esta actividad, desde cajones, cera, 3.000 de recursos, azúcar, 3.000 de insumos que el productor chico lo necesita, y con esto le estamos brindando a poca distancia una puerta comercial para que ellos compren insumos y puedan vender su producción, que el 95% se va a exportación. Bueno, hemos llegado a, después de tantas experiencias, bueno, no podemos ni pasarnos de charlas, porque si no el comerciante que está, no le interesa que le saquen tiempo para la parte comercial, pero si elegimos dos temas importantes grandes, que uno es la trazabilidad, que es una, bueno, una forma que se lanza, va a exigir a partir de junio, julio, como el mundo, al ser una mezcla alimentaria que se exporta y es ser alimentaria, exige una cierta seguridad de trazabilidad, significa que cada productor que vaya a comer un frasco o vaya a comer algo de MIR Argentina, sepa desde qué colmenal sale, qué tratamiento tuvo el lugar, dónde se extrajo, dónde se fraccionó, cómo fue su transporte, entonces con eso le damos una cierta garantía para el consumidor, y es lo que solicitan actualmente, porque la gente está muy asustada con el tema de lo ecológico y con el tema de lo natural, y que no tenga intoxicaciones alimentarias. Entonces eso va a venir una especialista a nivel nación, que va a desarrollar y va a explicar a todos los apicultores cómo se desarrolla la trazabilidad. Después hay un ácaro de las colmenares, que ya está en la frontera, está en el norte, en Brasil, Uruguay, y se viene acercando a la Argentina. No está en la zona, pero es una forma de anticiparse a los problemas que puedan venir acá en MIR. El día fuerte es el día sábado 5, se hace 5 y 6. El viernes viene la gente, arman toda su estructura, se hace una cena de camaradería con los expositores que vienen y con los apicultores locales que quieran asistir a esa cena, con una tarjeta que se vende el viernes a la noche, en la cual se hace una cena de camaradería entre los participantes y los apicultores. El viernes a la... el sábado a las 9 y 30 se hace la inauguración y después ya queda el fuerte de producción de todo el sábado. Y el domingo, bueno, complementando a esto, sigue en charlas y sigue la actividad comercial. La entrada es una entrada simbólica, se hace de 20 pesos, se colabora con la compradora del hospital, ellos cobran entrada y se hace una colaboración. Es una forma simbólica, no es un costo... Hoy en día quedó ridículo, de 20 pesos. Y adentro van a tener artesanos, van a mirar lo que es el mundo de la miel, aquel que quiera un producto que sea natural y que sepa que viene de la propia colmena, va a haber existente. Y también tiene un patio de comidas, donde va a haber también una zona... Va a venir el de que vino el señor de las Fajores de Balcarce, para... con su café, con su zona de... Bueno, para entretenimiento. Que quiera pasar como un asado o alguna experiencia, ahí la va a tener.